Ojo, hombres, vamos con los hombres. Ahí, acuérdense que estamos en 1 Pedro 3, 1 al 7. No lo leí, pero usted lo estoy platicando. Está todo esto que estoy platicando. Viene el principio espiritual universal. Lo extraje para poderlo platicar. Hay algo interesante para nosotros los hombres. Porque precisamente ahí dice que la mujer debe de ser sumisa a su esposo. O sea, estar bajo esa autoridad. Una mujer no va a estar sumisa si no admira a su marido, si no lo respeta. Cuando una mujer pierde la admiración de su marido, se acabó todo. Se acabó. Ahora, nosotros los hombres debemos cuidar un punto muy importante. Si queremos que la mujer nos admire, nos respete, en fin, todo. Esas dos palabras importantes. De ahí se desencadenan otras, pero la admiración y el respeto y la sumisión. Hay una palabra para nosotros para obtener estos tres resultados. Admiración, respeto, sumisión. Lo repito. Admiración, respeto y sumisión. Si nosotros queremos que nos admire, nos respete y se someta. O sea, que respete nuestra autoridad. Hay una palabra que genere estas tres. Y se llama ternura. Entonces, si yo trato a la mujer con ternura en todo, pues la respuesta a la ternura precisamente va a ser el respeto, la admiración y la sumisión. Esa va a ser la respuesta. Tratar con ternura en todo a la dama. Pero hay algo más. Cuando uno trata con ternura a la dama, a la esposa, siempre, todo el día, tratando con ternura, palabras de ternura, actitudes de ternura, aún cuando hay diferencias de opinión y van a hablar, van a ponerse de acuerdo, debe ser en ternura, ¿ok? También va a haber otro beneficio para nosotros los hombres. Dice por ahí, una ocasión escuché a un puertorriqueño que decía, como tú trates en el día a tu mujer, ella te va a tratar en la noche. Y sí es cierto. Y otro beneficio, y no por eso vamos a ser tiernos, ¿no, verdad? Pero quiero decirles que cuando hay ternura genuina, ojo, a las mujeres, miren, hombres, las mujeres son, es la neta. Son más inteligentes, más, o sea, quererlas engañar, no, olvídalo, o sea, ¿cuándo? No, 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 ella, cuando nosotros vamos, ellas ya vienen de regreso. Entonces, ellas se dan cuenta, tienen una intuición, las benditas mujeres, una intuición, que ellas ven cuando somos genuinos o no. Entonces, tenemos que estar derechos, la verdad. Entonces, si voy a ser tierno con la dama, con la esposa, la mujer lo va a discernir, por supuesto. Cuando la mujer disierne que su esposo es tierno con ella de manera genuina, cuando tienen su intimidad sexual, la conexión es más profunda. Tienen una conexión sexual más profunda, sus orgasmos son más profundos. ¿Por qué? Porque hay una conexión fuerte, la ternura es importante. Acuérdate que la ternura va a generar ese respeto, esa admiración, esa submisión, pero también entra la parte sexual. Ambos, ambos tienen esa conexión profunda. Acuérdense que somos energía y cuando hay una relación íntima, hablando del aspecto sexual, hay un fluir de energía más fuerte porque es una energía de amor.